Esto ya depende menos de nosotros, porque aquí no lo hacemos solos, pero si tenemos una vida sexual, digamos, buena y sana y mantenemos relaciones sexuales de manera habitual, esto está relacionado con mayores niveles de testosterona. Dale botoncito de suscríbete para que nos ayudes a realizar vídeos de mayor calidad. A este botoncito, al que está ahí, tú dale, te lo vamos a agradecer un montón y vamos a poder ir mejorando los vídeos poco a poco. Sin más, seguimos con la entrevista. Jordan, perdona que te corte aquí. Tenemos ya el título para este capítulo. El doctor Jordan Santos recomienda a culturistas y apasionados del fitness que tengan una vida sexual muy, muy sabrosona. Y aparte de estos factores, como digo, no depende únicamente de nosotros, porque hace falta una compañera o compañero. Hay determinados estudios que demuestran que el conseguir un aumento en nuestro estatus social, un aumento de poder, etc., provoca un aumento de la testosterona. Esto se ha estudiado en hombres. Evidentemente, no se lo recomienda nadie, pero el tomar decisiones de cierto riesgo financiero, cuando se gana, se ha visto en jugadores de bolsa, etc., también produce pequeños picos de testosterona. Y curiosamente, y esto igual para gente como tú y como yo, que tenemos ya cierta edad, pues se ha visto que, sin embargo, la paternidad puede reducir la testosterona. Y esta reducción la testosterona se ve que tiene cierto valor evolutivo, ya que nos hace más propensos a querer cuidar de nuestros hijos, nos hace menos agresivos y menos promiscuos. Y también en los hombres, curiosamente, enamorarse reduce el valor de testosterona y en las mujeres lo contrata, nos aumenta ligeramente. Luego, con el envejecimiento, algo perdemos y si tenemos hipogonadismo también, pues la perderemos. Pero como vemos, la testosterona de manera natural se puede modificar con muchas cosas. Luego la gente tendrá que poner una balanza si merece la pena enamorarse o no por levantar algún kilo más en el gimnasio. Sí, bueno, a mí se me ocurre una de las formas de aumentar el nivel de testosterona teniendo una actividad sexual rica, sin tener en cuenta el factor de si tienes pareja o no, es el primero de ellos, recurre a la masturbación, mastúrbate y no seas padre si quieres aumentar tu nivel de testosterona. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo una masturbación con relación sexual. Los efectos no son iguales. ¿A nivel de testosterona? ¿Estamos hablando de ciencia? Sí, porque Ani, la masturbación, uno de los efectos que produce cuando se consigue la masturbación, se produce muchísima oxitocina. Entonces la oxitocina produce un efecto como muy relajante, muy calmante y es distinto. Entonces los efectos fisiológicos, curiosamente, no son iguales. Yo no sé si eran por las feromonas de las mujeres, la verdad que como no es mi campo de investigación, tampoco profundiza mucho, pero no es igual masturbarse cuando tienes una relación sexual completa con alguien del sexo opuesto a la hora de modificar los valores séricos de testosterona. La entrevista la publicaremos este domingo a las 9, pero si quieres ver una mesa redonda, concretamente la segunda parte de la mesa redonda, que está teniendo muchas más visualizaciones de la que nos esperábamos, dale aquí y te lleva directamente a ese vídeo. Si quieres ver por otro lado el vídeo que YouTube te recomienda, pero pensando que es el mejor para ti, pero que ya vas a ver que no es el mejor para ti, dale a este botoncito de aquí. ¡Gracias!